hola hola señora mississippi lily cómo está buenos días mi corazón bello re chulo buenas tardes pero esté muy bien esta es una pequeña comprita que les voy a compartir aquí a ustedes por si alguien esté la quiere por gente hacer verdad como les va este van a ir a víctima ya fueron o se van a esperar hola mi señora jessica ang ang argenistosa rosa el y no oreida adriana maría martínez cómo están bueno mira la compra que hice fue en esta tienda el bat en body word ya estaba diciendo a la otra les digo que las confundo es una compra muy chiquita pero si alguien quiere hacer la oferta para que aproveche ustedes saben que esta es la temporada que pueden aprovechar tanto las lesiones body wash candelas y olorizante jabones de las manos body wash y todo el asunto así que bueno fui por mis botellitas de jabón para las manos estas jabones me encantan la verdad que uno de los jabones que son mis preferidos para usar son esto de la de la bat en body word especialmente esto que son de espuma pues está facilito y sencillo el asunto que lo que tiene que hacer pues ir a la tienda cuántos tiene que comprar depende cuántos quiera comprar usted puede comprar por ejemplo puede comprar 1 2 4 5 10 15 20 o no sé cuántos quiera comprar la cosa es que vale 3 dólares cada jabón citó 3 dólares cada jabón ok y el precio original de estos jabones son 650 así que tiene 350 de rebaja pero bueno la cosa se pone mejor ya que la bat en body word ha mandado un cupón por correo electrónico el cupón es de del 20 por ciento de descuento así que pues bueno después del 20 por ciento de descuento me parece que se cayó algo que después del cupón del 20 por ciento de descuento viene saliendo al precio de 240 cada botellita de jabón 240 yo solamente agarré 6 y especialmente agarré esta fragancia de aquí ok todo esto fragancia navideña toda esta es fragancia navideña este otro también este otro también 3 dólares cada uno este otro este otro y este otro dice una pregunta tú que compras mucho yo compré una cosa y ese cupón del 20 en 50 pero fui ayer y un cambio por las sudaderas que estaban a 25 y sólo me regresaron el precio que iba a quedarnos pues es que lamentablemente mi bella amiga lamentablemente cuando usted compra algo en la victoria sicre o la tienda que pero vamos a hablar de victoria sicre este solamente le van a regresar si pagó 3 dólares usando aún así su ruiz word los tres dólares le van a devolver lo del cupón de 20 descuento en 50 el ruiz word lo perdió ok así de sencillo así es que por eso antes de que usen los ruiz word especialmente el ruiz word porque el cupón por lo general ustedes saben los ponen un poquito más verdad pero el ruiz word el que te dan cuando usan la tarjeta de crédito piénsenle no sólo una vez piénsenle varias veces si lo va a meter en eso porque una vez que procesó la compra usted ese ruiz word le dio matarile y ya si decide cambiarlo probablemente lo va a poder cambiar no hay problema pero si decide retornarlo solamente le van a regresar lo que usted pagó si pagó 2 dólares 2 dólares le van a regresar ok y pues lo que le regresaron ahí pues como dice usted después del cupón eso es lo que le van a devolver así que bueno pues regresando a la oferta le quedan a 2 dólares y 40 centavos cada botellita de jabón de lavar las manos valen 3 dólares le pregunté a la persona hasta cuando iba a llegar la oferta me dijo que no sabía ya que no le aparecía probablemente continuaba hasta mañana pero no estaba seguro pero vale 3 y usé el cupón del 20% de descuento así que después del 20% de descuento me quedó cada jabón al precio de 2 dólares y 40 centavos ahora otra cosa que les quiero decir es que este está esta oferta del jabón como les digo si ustedes se quieren esperar después de navidad también lo pueden hacer o no sé verdad pero la cosa es que esta es muy buena temporada para que usted aproveche lo que serían jabones lociones body wash candela yo no sé que es lo que usted ande buscando pero ande buscando lo que ande buscando esta es la temporada de esas cosas también déjenme decirles que este ahorita pasé por el vicky por el vicky y cambié como les dije en la pijama la pijama la cambié lo único es que ya no la lleve manchita la de manchita solo había una que era la extra large me dijo la muchacha entonces la muchacha que me atendió era tremenda mujer o está y grandota alta y le pregunto yo hasta chiquita me sentía yo la par de ella déjenme decirle porque era tremenda muchacha así como lo oye y a la par de ella me sentía hasta chiquita este y no soy pequeña déjenme decirle no soy no soy pequeña es bastante grande bueno lo que les quiero decir le pregunto yo qué talla usted ha comprado de pijamas me dice la m uy cómo si esta pijama me traga miento lo que les quiero decir es que si van a comprar las pijamas como que vienen un poquito más grande así es que me vine a cambiarla y agarre la talla small small agarre la small y este no no paga nada verdad pero lo que les quiero decir es que pues esta pijama iba a caber dos veces en ella mis amores bellos entonces la vine a cambiar así es que si usted por ejemplo yo que ya la había sacado el paquetito y toda la cosa yo le dije vengo a cambiar mi pijama y me dijo quieres de la misma le dije que sí y me dio otro cupón de 20 y le dije que sí entonces me dijo ella ok me dice este déjame déjame irla a buscar dice y no no la yo ya me puedo decir no no hay más pijamas de esta misma de manchita pero le dije yo puedo agarrar porque no sabía que se agarraba si la regresaba como lo que está diciendo nuestra compañera pues solamente me van a regresar lo que pagué y los cupones los voy a perder entonces le dije pero es que yo quiero le dije aprovechar porque quiero mis pijamas y dice ella no quieres agarrar otra y me dijo ella si puedes agarrar otra entonces y de otro color si me dijo ella porque hay unas que solamente te pones la camisa no tienen botones así solo para arriba y también está el mismo y me dijo de hecho si quieres llevar de esta no le dije es que quiero de esta porque de esta ya había agarrado si es que pero la agarré como les quiero decir mírenme como es la agarré es mola si es que esa otra me hubiera tragado allí ni me hubiera podido ver en la pijama ni me hubiera visto así es que la otra está muy grandota y la muchacha tremenda muchachota y grandota y pues ustedes saben yo que voy a andar cabiendo en eso allí entonces lo que les quiero decir estas vienen un poco tan tan viene un poco más grande así es que me la traje así es que le pregunté a ella y qué color y es que yo les digo que también soy preguntona y le digo qué color te la agarraste mira me dice yo me agarré esta porque esta combina con más cosas negra y bla 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 que me fue diciendo ok voy a agarrar la que tú agarraste entonces así que hasta eso bien la muchacha bien amable hasta eso este agarré pues este la miren el pantalón ve les digo que el otro tremendo pantalonote que se miraba y yo ordené la vez pasada que cuando estuvo el porcentaje ordené si no me ha llegado dice que va a llegar parece que decía que el 12 entonces llegando llegando la tengo que irla cambié porque está grandota está muy grande este y tengo una amiga porque viene y le voy a decir es que ese día que estaba haciendo la compra yo les digo que todo pasa malas cosas este iba a hacer la compra ahora hagan cuenta ustedes que me meto a la página de la victoria y cuando estaba ahí mis chicas este me da risa no se me ha bloqueo la cuenta y no podía entrar y no podía poner los benditos códigos era un revolú entonces digo ay no puede ser ya y yo viendo que todo el mundo agarrando sus pijamas y agarrando sus cosas y yo pues nada más mirando de un lado para otro entonces bueno y que le llamo al servicio al cliente cuando les pase eso que no puedan procesar el código llame luego luego el servicio al cliente y que llamo y me atiende la muchacha y mi inglés medio chapodado ahí le dije yo mira yo hablo poquito de inglés le digo pero me voy a dar a explicar si no me entiendes dime entonces me dijo ok me dice ya y bueno ya empiezo a decirle que quería hacer una orden pero creía que mi cuenta estaba bloqueada y que no podía hacer la orden pero que iba a pagar que me ayudara a ella a procesarla y me dice ya ok yo te ayudo dice y allí le estaba preguntando porque cuando ordenaba los pantalones habían las opciones de como personas bajitas pero estamos hablando de las pijamas había opción para regular y había opción para los tall que son los altos entonces pues le dije yo que 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 era la diferencia entre lo entre el regular y el tal porque tenía otra palabra más que no me acuerdo cuál era y me dijo bueno es que el el grande me hizo es para las personas que les gusta andar arrastrando la parte de la parte de abajo del pantalón ah no le dije yo lo quiero normalito y bueno la cosa es que les quiero decir que mi amiga pues dice que ella lo ordenó de lo más grande y lo ordenó mediano así es que esa cosa le va a arrastrar ahora y ahorita que me estoy acordando de eso pues imagínense yo ordené a ver bien me agarrar el mediano y ese pues me traga lo que les quiero decir como no debe estar el otro que es para grande ha de estar peor verdad así es que este era un revolú mis amores bello es un revolú completo conmigo en ese momento que ya debería de tener lista la cuenta para procesar la transacción y nada bloqueada la cuenta imagínense bloqueada si es que ya lo ya lo compuse pero ay en ese momento que la necesitaba no podía no podía no podía no podía así es que pero cuando quieran hacer una orden por ejemplo está eso así que están los descuentos porcentajes lo que quieras hacer y ves tu tú que no puedes no puedes hacerla y quieres hacer la oferta vete habla por teléfono al servicio al cliente de victoria y dile que estás teniendo problemas que quieras aprovechar el especial y que lo quieras procesar ellos te ayudan ellos te ayudan puedes pagar con la tarjeta que tú quieras pagar y te lo hacen rapidito así es que luego luego te llega la confirmación que ya te hicieron la compra así es que pues esta es la chiste mis amores mis amores bellos es el fin de historia que le estoy platicando a ustedes y ahora con esa pijamota que va a ser mi amigo va a tener que cambiarla va a tener que cambiarla a mí me pasó lo solo en lo de igual a mí me ha pasado eso es en lo de walgreen de vera karen dice me alegro viendo sus vídeos no se aburre uno hay mis corazones que les puedo decir yo a mí me gusta platicar mucho les digo me gusta platicar mucho este lo único que pues a veces esté pues aquí para no 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 salirme del tema verdad pues este por eso y que le subo vídeos en mi canal personal este porque allí pues me gusta hablarles de otras cosas pero muchas gracias pero uno pasa historia mis corazones vieron cuánta cosa le pasa a una a mí también me han pasado cosas que hay algunas buenas y algo otras desagradables pero pero uno vive aventuras también así como cuando usted va a la tienda sale apachurrada de la tienda para ti le pasa a uno si uno no está privilegiado por nada mis corazones este 10 dolores dice gracias por darnos las ofertas un gusto este los jaboncitos si quieren aprovechar aprovechen y si no esperan si yo quiero ahorita ver si al caso la la cruz llega a poner alguna especial de tarjeta de regalo para comprar estos especiales del jabón no han puesto especiales yo lo estaba mirando y si ustedes llegan a ver alguno me dejan saber por favor porque estoy esperando este así es que así es que es de la cosa otra cosa que déjenme mostrarles aquí que agarré antes de irme pero con cupón también si no tienen cupones se va a ser el problema es también esto es una batita hasta le estuve preguntando la muchacha cuál tamaño tienes tú porque yo la miraba tremenda muchachota y que hasta la voltea a ver para hasta para arriba la voltea a ver y les dio yo no soy no soy pequeña yo soy algo grandecita les digo y pues ella bien alta y me dice yo tengo la m me dijo y me llega como me estaba diciendo que como unos seis dedos arriba de la rodilla pero yo creo que tú has de ser como como small extra small me dijo ella entonces ok pero si no te queda la vienes a cambiar me dijo ya está eso así que esa es la cosa no sé si ustedes se han fijado a veces que van a un lugar y aquellos muchachotes altotes así y a veces yo me pasa que hasta los voltea a ver así para arriba como que quisiera alcanzarlo ay no mira en esta batita dice victoria ciclo en la parte de atrás esto están a 49 99 y usted mi cupón de 15 dólares es que me quedo pues se puede decir que a 35 les da risa verdad no de verdad hay gente bien grande bien grande que hay y me imagino que han de batallar para haya ropa tiene que ser difícil porque eso de ella es ropa para gente grande está difícil zapatos igual me imagino bien pero es una como le dicen está volado es como una yo sé que en español es batita pero no sé cómo le dicen en inglés pero está bien suavecita y esta tela si me gustó la de la vez pasada que era como tela de peluche si me daba como cosita después que me bañaba pero esta está bien bonita y de esta hay varios colores hay rosada blanca y negra tres colores y en la parte de atrás dice victoria ciclo también así robert dice la señora y si muchas gracias mis corazones muchas gracias así es que esa es la cosa mis corazones es la cosa y yo riéndome y yo solita después en ocasiones me pasa que yo a veces esté cuando me acuerdo yo me echo mis carcajadas ahí en el cuarto y llegan mis hijos a la carrera que te pasó que te pasó mami nada nomás me estoy acordando y alexander como es bien curioso me dice cuéntame qué te pasó qué vuelo que te pasó y ahí está pero hay veces que alexander algunas palabras que yo le digo no me entiende y pues ahí me tienen allí tratando de decirles en inglés y les cuento qué cosa así es que está bonito bien bonita que estaba para un regalito este no sé si la vayan a bajar si la llegan a bajar por eso tengo mi tique allí conmigo por para hacer el cambio hay mis corazones bellos dice es de es de baño si es de baño es de baño cuando te salís del baño te la pones en vez de una toalla te pones y es para eso dolores dice milagro que me tocó que me leyera mi con comentario dice si podrías mandarme saludos a mi hija en el ley de una yeli perdón ay dios mío hasta nerviosa me tiene mire pues saludo mi corazón mis señoras dolores ustedes saben que yo quisiera leerles de verdad de corazón me digo todos sus comentarios por eso que cuando yo las veo en la tienda a mí me da mucho gusto que me hablen verdad y que nos tomemos un poquito porque este yo ya sí sé que ya pues sus nombres ya tienen su carita y a mí sí me da mucha alegría me da mucha alegría encontrármelos y pues cuando les contesto también es muy con mucho gusto para mí y ustedes saben el vicio quisiera contestarles a todos pero es difícil a veces miran quienes me brincaron varios ya leí el de arriba los de abajo ya no pero bueno mi corazón va yo re chulo pues saludos mis señoras dolores a ramírez y pues muchos saludos para la niña nayeli que es la niña de ella besota cuídense y déjenmele un abrazote grandote a su nena patricia mejilla dice gracias a tus vídeos de ayer compré todos los dulces del especial del wall green ayer al 70 descuento estoy feliz fíjense que que en eso de los dulces lo mejor sería el 90 verdad obviamente el 90 pero pues si andas buscando dulce de los buenos y tus tiendas peor las tiendas que se que se llevan todo rapidito pues aprovecharlo al 70 como mi hermana mi hermana ayer agarró varias bolsas porque va a tener una piñata me estaba diciendo para su niña entonces llevo varias bolsas y aprovechó el especial y me da un gusto que de verdad aprovechen yo también agarré algunas bolsas allí y la cosa que les quiero decir es que pues éste ya cuando llega al 90 pues ya es básicamente lo que ha sobrado lo que quedó a ustedes saben de que vino quedando eso pero qué bueno que aprovechó mi corazón argen y sosa dice señora señora bella el año pasado fue mi primer compra en las candelas de la rebaja muchas gracias el año pasado fue la primera compra las candelas en rebaja yo también estoy esperando esa venta de las candelas a mí me encanta esas candelas de la bat en body world este la de la yankee candos y son buenas no le voy a decir que no pero el olor tiene mejor olor la de la bat en body world brenda dice ayer compré dulce o ya le conteste la señora brenda qué bueno que pago con catalina qué bueno qué bueno este ya que yo sé que muchas de ustedes miren a mí ni las catalinas me alcanzaron yo ya les di matariles a todas maría barron dice hola señora de la yo por usted empecé a componer usted es mi inspiración muchas gracias me da gusto que a veces pues me dejan saber cómo tengo una suscriptora que la que la considero mi amiga también este me estaba diciendo que yo le he inspirado a poner sus cremitas en la cara que pues a cambiar un poquito verdad porque como les digo a veces uno pues nos echamos a la perdición ya como que ya me entiende ya te casaste ya los tiramos a la barranca no mis amores ve y ustedes son preciosas son lindas este como les digo este la vida solamente se vive una vez y hay que vivirla y gozar al máximo ya cuando estamos muertos y los devoran los gusanos pues ustedes saben que ya este es otro cuento así es que me da gusto pues que me tomen pues un poquito de lo que yo les puedo decir ustedes saben que se los digo de corazón y pues te muchas gracias que pues me dejan saber verdad que les gusta que les hable de algunas cosas y como les digo por eso me gusta hablarles cosas así en mi canal personal pues este adela álvarez porque allí les puedo hablar de otras cosas dice la señora ya me les saben de saludos a pedir el mes y ya que me llegó estos días gracias hay tanta belleza ver miren yo vengo del mes y favorita también del mes y yo pasé por primero pase por mes y después del mes y el vicky después del vicky al sé fuera después del sé por el abate así andado miren brincando hay muchacha hay una chulada no bonito chulada de cosas tan bellas que hay en ese mes y sigue hay no que yo entré por un lado y salí por el otro mejor hay unas cosas bonitas 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 que están allí pero bueno éste ya ahorita me han dado comprando varias cosas aquí en el seforía dice adriana dice doña de la la oferta de la lan consigue o no sí claro que sí esa va a estar disponible hasta que se agoten de hecho si la piensa comprar aprovecha este porcentaje que está ahorita que es el 15 por ciento de descuento en cosas de maquillaje cosas de lociones todas las cosas aprovecho él no te va a calificar para la cajita pero te va a calificar para lo que tú compres para lo que te va a tocar que comprar ok este aprovecho lo este ya que todavía sigue mi corazón y el porcentaje es para cualquier persona tengas tarjeta o no tengas tarjeta dice juana reina dice de las saludos es un ejemplo a seguir para nosotros muchas gracias muchas gracias les digo este con miren déjame decirles que no sé si decirles estoy bueno lo puedo decir ahí te lo puedo mostrar después la vez pasada que les mostré mejor no o les digo hay 10 mejor no 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 este este que les iba a decir pues hay un otro día tal vez en otro día bueno ya me voy mis corazones ay dios mío a veces le digo yo es mi esposo a veces se le va a uno la lengua se le va a uno la lengua y pues este esa es la cosa hay mejor en otro día se los digo en cocina con adela y me pregunta y se los voy a decir ok cuídense cuídense mejor y nos vemos hasta el siguiente vídeo ahí sí se me va la lengua que me la barra en verdad bye